Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 6 de enero de 2019. Tema Dios. Texto de oro, el Apocalipsis. Aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Lectura alternada, Salmos. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus proezas. Hablaré de la gloriosa magnificencia de tu majestad y de tus maravillosos hechos. Te alabarán, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendecirán. Contarán de la gloria de tu reino y hablarán de tu poder para dar a conocer sus proezas a los hijos de los hombres y la gloriosa majestad de su reino. Tu reino es reino eterno y tu señorío permanece por todas las generaciones. lección sermón leeré de la Biblia, primero de crónicas. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres exaltado por cabeza de todos. Las riquezas y el honor proceden de ti y tu reina sobre todo. En tu mano está el poder y la fortaleza y en tu mano el engrandecer y dar fortaleza a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Daniel. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores y sobre ellos tres presidentes de los cuales Daniel era el primero. Pero el mismo Daniel era más estimado que estos gobernadores y presidentes porque en él había un espíritu excelente y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante delante del rey y le dijeron así. Han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo que cualquiera que demandare petición de cualquier Dios u hombre en el espacio de treinta días, excepto de ti, oh rey, oh rey, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Entonces respondieron y dijeron delante del rey. Ese Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste. Antes, tres veces al día, hace su petición. Entonces el rey, al oír estas palabras, le pesó en gran manera y sobre Daniel puso cuidado para librarlo y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y dijeron al rey, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare puede ser cambiado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y hablando el rey, dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará. Se fue luego el rey a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó muy de mañana y fue a prisa al foso de los leones. Y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y el rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey, oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho ningún mal. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Y mandó sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Jeremías, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia en millares, y vuelves la maldad de los padres en el seno de sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Lucas. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le esperaban. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es mi único hijo. Y he aquí, un espíritu le toma, y de repente da gritos, y le sacude, y le hace echar espuma, e hiriéndole, difícilmente se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo Jesús, dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Y cuando aún se iba acercando, el demonio le derribó, y le sacudió violentamente. Mas Jesús reprendió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y lo devolvió a su padre. Y todos estaban maravillados de la grandeza de Dios. Efesios. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud, con clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. No existe poder aparte de Dios. La omnipotencia tiene todo el poder, y reconocer cualquier otro poder es deshonrar a Dios. El humilde nazareno derrocó la suposición de que el pecado, la enfermedad y la muerte tienen poder. Demostró que no tenían poder. La metafísica divina, según es revelada a la comprensión espiritual, demuestra con claridad que todo es mente, y que la mente es Dios. Omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, es decir, todo poder, toda presencia, toda ciencia. Por lo tanto, todo es, en realidad, la manifestación de la mente. Perdemos el alto significado de omnipotencia cuando después de admitir que Dios, o el bien, es omnipresente y tiene todo poder, creemos aún que hay otro poder llamado el mal. Esa creencia de que hay más de una mente es tan perniciosa a la teología divina como lo son la mitología antigua y la idolatría pagana. La supuesta existencia de más de una mente fue el error básico de la idolatría. Ese error suponía la pérdida del poder espiritual, la pérdida de la presencia espiritual de la vida como verdad infinita, sin ninguna desemejanza, y la pérdida del amor como siempre presente y universal. La opinión común admite que un hombre puede resfriarse al hacer el bien, y que ese resfriado puede resultar en una enfermedad pulmonar funesta, como si el mal pudiera sojuzgar la ley del amor e impedir la recompensa por hacer el bien. En la ciencia del cristianismo, la mente, la omnipotencia, tiene todo el poder. Confiere firme galardón a la justicia y muestra que la materia no es capaz ni de sanar, ni de enfermar, ni de crear, ni de destruir. Los sentidos corporales definen las enfermedades como realidades, pero las escrituras declaran que Dios lo hizo todo, aun cuando los sentidos corporales estén diciendo que la materia causa la enfermedad y que la mente divina no puede o no quiere sanarla. Los sentidos materiales originan y sostienen todo lo que es material, falso, egoísta o vil. Quisieran poner el alma en la tierra, la vida en el limbo y condenar todas las cosas a perecimiento. Debemos acallar esa mentira de los sentidos materiales con la verdad del sentido espiritual. Debemos acabar con el error que trajo la creencia de pecado y muerte y que quisiera destruir el claro concepto de la omnipotencia. El poder de Dios libera al cautivo. Ningún poder puede resistir al amor divino. ¿Qué es ese supuesto poder que se opone a Dios? ¿De dónde viene? ¿Qué es aquello que trata al hombre con cadenas de hierro? ¿Al pecado, la enfermedad y la muerte? Todo lo que esclavice al hombre es contrario al gobierno divino. La verdad hace libre al hombre. A menos que un mal se combata como es debido y se venza enteramente por la verdad. Si Dios no destruye el pecado, la enfermedad y la muerte, estos no están destruidos en la mente de los mortales, sino que parecerán inmortales a esa así llamada mente. Lo que Dios no puede hacer no es necesario que lo intente el hombre. Si Dios no sana a los enfermos, estos no se sanan, pues no hay poder inferior que se iguale al todo poder infinito. Pero Dios, vida, verdad y amor, sí sana a los enfermos por medio de la oración del justo. El científico cristiano se ha alistado para disminuir el mal, la enfermedad y la muerte y los vencerá comprendiendo que nada son y que Dios o el bien es todo. La enfermedad no es para él una tentación menor que el pecado y sana a ambos comprendiendo el poder de Dios sobre ellos. El científico cristiano sabe que son errores de creencia que la verdad puede destruir y destruir. Es vano desacreditar la ciencia divina que destruye toda discordia, considerando que podéis demostrar la autenticidad de la ciencia. No es sensato dudar que la realidad está en perfecta armonía con Dios. El principio divino que la ciencia, cuando sea comprendida y demostrada, destruirá toda discordia, ya que admitís que Dios es omnipresente, pues de esa premisa se deduce que el bien y sus dulces armonías tienen todo el poder. En la Biblia la palabra espíritu se aplica tan comúnmente a la deidad que espíritu y Dios se consideran a menudo como términos sinónimos y es así como uniformemente se usan y se comprenden en la ciencia cristiana. Siendo evidente que la semejanza del espíritu no puede ser material, ¿no se infiere de ello que Dios no puede estar en su desemejanza y obrar por medio de medicamentos para sanar a los enfermos? El día en que se predique la omnipotencia de Dios y se proclame que él es absoluto, los sermones cristianos sanarán a los enfermos. La Biblia contiene la receta para toda curación. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Tanto el pecado como la enfermedad se sanan por el mismo principio. El árbol simboliza el principio divino del hombre y ese principio es suficiente para cualquier emergencia, ofreciendo salvación plena del pecado, la enfermedad y la muerte. El pecado se someterá a la ciencia cristiana cuando los modos y las formas den lugar a la comprensión y demostración y demostración del poder de Dios en la curación de los mortales, tanto en el cuerpo como en la mente. El perfecto amor echa fuera el temor. La idea inmortal de la verdad recorre los siglos, cobijando bajo sus alas a enfermos y pecadores. Mi esperanza cansada trata de verla realizada, la sensación de ese día feliz en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará a su prójimo como a sí mismo, en que comprenderá la omnipotencia de Dios y el poder sanador del amor divino en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Las promesas se cumplirán, la hora de la reaparición de la curación divina se presenta en todo tiempo y quienquiera que ponga su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina, bebe ahora de la copa del Cristo y es dotado del espíritu y del poder de la la curación cristiana. Los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animadversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.